Te Quiero Es un suspiro y luego el chastillo de un beso febril Te Quiero Dijiste Tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chastillo de un beso febril Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubín Dime si me quieres como yo te adoro Si de mi te acuerdas como yo de ti Y a veces escucho un eco divino Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brinza Parece decir Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces Siempre hasta morir Un eco divino 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 Un eco divino